¡Suscríbete al canal! 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 bolas así me gana ahorita james no este no va a contar obviamente sino hasta que tenga mi primer pokemon capturado en la primera ruta y veamos james quiere pelear manda victribble vamos a ver ari así tienen ver espero espero no morir realmente ahorita es un golpe crítico sí bien pero que vamos a ganar esta pelea sin ningún problema no olviden las técnicas que utiliza james demasiado buenas demasiado buenas creo que vamos a perder esta pelea a menos de que ari se levante otro golpe crítico como es posible creo que vamos a perder otro tres golpes crítico increíble increíble no es posible hemos caído en la primera pelea voy a hacer demasiada experiencia la que nos ha dado victribble muy buena qué mal se siente esto ni modo bueno también les quería comentar que los vídeos esta primera parte van a durar alrededor de 20 25 minutos porque 10 muy poquito 30 es demasiado y claro nos encontramos este es nuestro primer encuentro sin embargo este no es el que cuenta tenemos que tener pokebolas para poder atraparlos y ahorita no tenemos creo que no sería una buena idea pelear contra este rayon así que mejor nos vamos intentar llegar lo más rápido posible para tener nuestras pokebolas y poder empezar con este reto y poder empezar con este reto me acordaba que ese muchacho nos daba poke este unas pociones que nos van a servir demasiado vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar otro rainhorn bueno este juego de pokemon vamos a ver cuánto le daño vamos a ver cuánto le daño este juego de pokemon es de los difíciles diablos creo que mejor nos vamos es de los difíciles porque no tenemos este el exp share que ahora en los nuevos juegos de pokemon viene que te permite repartir la experiencia entre todos tus pokemon aquí tenemos que entrenar a cada uno de nosotros yo te voy a tener que curar a mi bullpix porque se le acaba de hacer mucho daño este rayhorn hasta donde yo recuerdo tenemos que ir al mercado para que nos den la pokedex no queremos saberlo ya los conocemos es un weedle y son los caterpillars si lo sabía nos tienen que dar la pokedex vamos a entregárselo creo que nos van a dar unas pokebolas ahí los ayudantes del profesor Oak vámonos rápido no queremos tardar mucho en este en este camino para poder empezar ya con con nuestro con nuestro reto oh Charizard wow wow por ahora vamos a correr esperemos que este sea nuestro primer encuentro después de entregarle la pokedex tener un Charizard sería estaría genial estaría muy bien oh Alec como va mi viejo pokemon si bla 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 tenemos que darle el paquete tu 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 aquí es cuando nos van a dar la pokedex si mal no recuerdo increíble como el profesor Oak se le ha pasado toda su vida este estudiando los pokemons y no tiene ni uno solo en la pokedex jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ja! Pero su hermana Si le caigo bien Así que vamos a ir por ese mapa Según yo él me da las pokebolas No ¿El de acá? Tampoco, tenemos que ir a comprar No, excepto, ella, ella, ella No, tampoco Creo que tenemos que comprarlas primero Y vamos a ir a la casa de James Y su hermana Gentilmente Nos va a dar el mapa Claro que ya no sabemos todo Todo el mapa, más o menos Pero bueno Vamos, vamos, vamos No, no me quiero enfrentar a nadie ahorita Lo cierto es que tengo un Bullpix Que es débil contra el Dryhorn Y un Charizard Que es demasiado poderoso para el Bullpix Que sería Estaría demasiado difícil ¡Oh! Tiene nivel 5 No sé si podemos correr ¡Corre! Sí Bueno Creo que aquí es cuando va a empezar nuestro reto Al comprar las pokebolas Compremos Vamos a comprar unas 8 ¡Ah! Otro detalle también Tenemos que comprar antídotos Muchos antídotos Por ahora 4 nada más Porque aquí sí el veneno nos puede matar No ven de pociones ¿Qué es esto? Bueno, tenemos 2 Espero que no las tengamos que utilizar Hasta no recuerdo por aquí también te daban otra No recuerdo bien ¿Qué tienes que decirnos para nosotros? ¡Ah! La escuela pokemon Leamos que dice ¡Ah! ¡Ah! Sí Dormido Quemado Congelado Envenenado Y paralizado Cada una Es horrible Demasiado Demasiado En este juego vamos a tener que Hacer uso De eso porque Vamos a estar corriendo Bueno, es la hora de la verdad El primer pokemon que vamos a enfrentar Vamos, vamos, vamos Sí, eso ya lo sabía No sé por qué leí esto Y es la hora de la verdad Que es un Charizard Que es un Charizard Que es un Charizard Y es ¡Sí es un Charizard! Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Tenemos oportunidad Tenemos oportunidad Tenemos una poción Los golpes críticos están En descontrol De hecho Creo que todos Están siendo golpes críticos Ahora que lo veo Bajo mi ataque Sin embargo Este es ataque especial Ah, no, no No son todos golpes críticos Ahora que lo veo Muy bien Falta poquito Falta poquito Tenemos que atrapar Este Charizard ¡Oh! ¡Falló! ¡No puede ser! ¡Oh! 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 Utiliza Graul ¡Oh! ¡Pokemola! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! 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 ¡Tenemos un Charizard! Señores y señores Tenemos un Charizard Tenemos que ponerle Un nombre Tenemos que ponerle Un nombre Y quiero tener El nombre perfecto Como no saben A mí me gusta mucho Magic Escupe fuego Que es lo suficientemente Caliente para Derretir Piedras Tengo el nombre perfecto Saben que me gusta Magic Uno de los cinco dragones Que uno es de fuego Es Ryusei Sé que Charizard No es un dragón Pero Ni modo Ahora tenemos que correr Tenemos que correr Tenemos que curarlo Porque Tenemos que Mantenerlo con vida No queremos que muera No queremos que muera Por ahora Recuerden que Este es Un Pokémon aleatorio Entonces El primer gimnasio Todos estarán pensando Pues de roca ¿Qué le voy a hacer a Brock? Realmente no Realmente no Este También sus Pokémon Van a estar Aleatoriamente elegidos Y este Es hora de De probar A Ryusei Es débil Ahora Espero No toparme Con Bueno Otro Charizard Creo que Es nivel dos Creo que podemos Contra él Deberíamos De poder Contra él Uh Uy Vamos a utilizar Scratch Vamos a ver Cuanto daño Le hace Creo que Hace más daño Que Ember Baja mi defensa Ni modo Vamos a ver Cuanto daño Hace Ember Ascuas Es un golpe crítico Creo que Definitivamente Nos vamos por Por el arañazo No Deja de bajarme La defensa Si Vamos a ver Cuanta experiencia Nos da Wow 59 59 Creo que Muy buena experiencia Vamos a elevarlo tantito De nivel A Charizard A nuestro buen amigo Ryusei Recuerden que esta es la ruta 1 El primer Pokémon que nos encontramos Es el único que podemos capturar Y bueno Tenemos un Charizard No podemos estar más alegres Creo Bueno Si nos hubiera salido Moltres Creo que hubiera sido Mejor Pero No hay problema No me quejo De un Charizard Salvaje 89 De experiencia Wow Estos Pokémon Nos están dando Demasiada Creo que Es hora de entrenar Tantito a Bulpix No voy a hacer esto Todo el tiempo A veces Este Yo creo que Fuera de cámara Voy a ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solamente A Bulpix Le toca a Raichon? Mi Ari Si hubiera sido Otro No No voy a aguantar Si hubiera sido Otro Otra generación Podría haber sido Macho o hembra Y Ari hubiera quedado Mejor con una hembra No nos vamos a arriesgar Vamos a A mandar a Ryusei Ahora Creo que es lo suficientemente fuerte Para aguantar a Raichon No me va a hacer nada Y este Si hubiera sido Hembra Ari hubiera quedado mejor Definitivamente mejor Uh Se quemó Uh Vamos a ir por las quemaduras Si Bueno Es lo que vamos a tener que hacer Vamos a tener que estar Dividiendo la experiencia Así de esa forma Les digo que voy a hacerlo Fuera de cámara Lo más seguro Porque Los saltos de nivel Aquí son Demasiado altos Pero bueno Este ha sido el primer capítulo Espero Que les guste Este Próximamente voy a estar subiendo más Y Pues Por ahora Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.